Clásica niña con los super de Nueva Rosita Es la clásica niña que llena admiradoras, también imitadoras Pero llueve en pretendientes y es a mí el que quiere Mírenla, mírenla, envidienme al vernos pasar de la mano Vamos a darte que hablar cuando vean como nos besamos Puedo sentir las miradas en ella de toda la gente Yo no me agüito una novia, así se presume por siempre Es tan bonita que verla dormir no parece que sea real Solo se arrime la isombra, con eso le sobra estrella natural No es que su ropa se aclare en su cuerpo, hasta un trapo se ve de caché Hay que tratarla bonito y portarse a la altura con esa mujer Porque esta pa' es mujer Le escriben mucho, le invitan a salir No se les hace, pues ya me quiere a mí Y los entiendo que quieran intentar Yo haría lo mismo, más no hay necesidad La hago reír, la trato bien La hago sentir, rico también Se le consiente lo que ella quiera Se lo merece, ya que manera Mírenla, mírenla, envidienme al vernos pasar de la mano Vamos a darte que hablar cuando vean como nos besamos Puedo sentir las miradas en ella de toda la gente Yo no me agüito una novia, así se presume por siempre Es tan bonita que verla dormir no parece que sea real Solo se arrime la isombra, con eso le sobra estrella natural No es que su ropa se aclare en su cuerpo, hasta un trapo se ve de caché Hay que tratarla bonito y portarse a la altura con esa mujer Porque esta pa' es coger Chiquita mamá, que te voy a comer Lo super de Nueva Rosita Lo super de Nueva Rosita